Música Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Cuando bailas en la guela guetza cubierta de encajes Yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar Juchita de la región ismeña Que presentas a la Tehuana hermosa Con sus joyas su fino bordado parece una diosa Al compás de su medio shiga o tehuantepec Tuztepec Linda Tuztepecana Cadenciosa Como si fueras niña Con listones de multicolores al hombro tu piña Cuando bailas la flor de la piña descalzo tu piel Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje